¿Qué te ha parecido el partido de Argentina y Ecuador? Me pareció bien, que jugaron bien, pero a Messi le faltaba más juego. ¿Qué expectativa crees que tiene la selección para integrar el Mundial que viene? Y que juegue más bien. La verdad que estuvo muy bueno y a la entrada de Messi le cambió un poco la cara al partido. Y Argentina está adentro seguro, digo. La altura es un problema para el que está acostumbrado a jugar en el llano. Bueno, siempre pasa lo mismo, en Bolivia también. Yo pienso que era adentro de lo que se esperaba. Hay que ajustar todavía varias piezas. Pero pienso que con el tiempo va a llegar a lo que se pretende. Me pareció bastante malo. Al cómo jugar Argentina, que jugó a defenderse más que nada, bastante malo. Me parece que habría que cambiar a algunos jugadores, sobre todo a la defensa. El 3 y el 4 para mí no van. Después bien, con Messi en buenas condiciones. Llegamos lejos. A ser sincero, falta un poquito más de trabajo. Argentina no está jugando mal, pero no está sólido abajo. Y los equipos se construyen de atrás para adelante. Entonces, me parece que falta mucho trabajo. Y Isabela tendría que pensar un poquito más en otros clubes, no solo en estudiantes. Porque hay talentos por todos lados. Argentina está llena de talentos. Buscar en un solo club y sacar jugadores que no tienen una experiencia suficiente como para ir a un mundial.